La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, querúmbrales. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, querúmbrales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, celebramos esta Santa Eucaristía por las intenciones de todos ustedes que están celebrando la Eucaristía a través de Radio Natividad, por todas las intenciones de las personas que participan en el rezo del Santo Rosario. Encomiendo particularmente a mis hermanos misioneros marianos en nuestra parroquia, Sagrado Corazón de Jesús, quienes están llevando el rosario a todos los hogares de nuestra parroquia. Y sé que en muchas parroquias lo están haciendo. Encomendamos esta bonita misión de parte de María y de su Hijo. Pedimos también al Señor por la paz en Jerusalén, por la paz en Ucrania, Rusia, en nuestra amada y querida patria Venezuela, en el mundo entero. Pedimos al Señor por todos los enfermos, especialmente por la salud de Saúl Alfonso Briseño, también por Ana Elda Delgado. Pido al Señor en acción de gracias por un año más de vida del joven Joyner Elian Lacruz. Está de cumpleaños, el Señor le bendiga, el Señor le dé salud y el Señor le siga llenando de entusiasmo para hacer el bien y para echar hacia adelante en nombre de Dios. Pedimos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos, por el Padre Stephen Harney, por Gloria Imelda Valderrama Duque y por todas las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de inefable misericordia, que al redimir al hombre le otorgaste una dignidad mayor que la que tuvo en sus orígenes, bendice a quienes has dignado hacernos hijos tuyos por medio del bautismo y conserva siempre en nosotros tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia, y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía, de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir, hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo, y haciendo señal de silencio con la mano, les dijo, Israelitas, y cuantos temen a Dios, escúchenme, el Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante cuarenta años, aniquiló siete tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por cuatrocientos cincuenta años. Posteriormente, les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó cuarenta años, después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesús, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un salvador. Jesús, Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. y daré a conocer su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo ungí. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad y su poder aumentará en mi nombre. Él me pondrá a decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, El que comparte mi pan y me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos, en el Señor, escuchamos en el Evangelio, donde Jesús, después de lavarle los pies a sus discípulos, prácticamente le dice a ellos que lo que ha hecho el amo, Por ser el amo, no está limitado a hacer lo que un servidor, lo que un esclavo puede hacer. Y por eso, el mayor ejemplo de servicio, de caridad, es Jesús. Que siendo el Hijo de Dios, era a quien tenían que lavarle los pies, a quien tenían que servirle. Y por eso, el gesto tan bonito de Jesús, de lavarle los pies a sus discípulos, y después de lavárselos, les dice, El sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Y bueno, el lavarle los pies, hoy en día eso se transforma en otras amplias acciones y obras por los demás. Y más aún, cuando tenemos una responsabilidad, cuando tenemos un cargo, cuando tenemos un compromiso. Que a lo mejor, sí, ante la sociedad, el cargo, la responsabilidad, es señal de superioridad. Es superior a los demás, a los que no tienen una responsabilidad similar a la de esa persona que la tiene. Pero cuanto más tenemos, más tenemos que servir. Y por eso, el ejemplo de Jesús. Jesús no le sirve a sus discípulos por el simple hecho de que, pues para que me vean que yo hago. Porque a veces ese es el accionar de los que hoy tienen autoridad, de los que hoy tienen poder, que haciendo obras, quieren demostrar que sí hacen. Y eso, pues tiene un nombre, ¿no? Eso tiene el nombre de política, con el respeto de los políticos. Pero a veces esa es la actitud que vemos en muchos de estos hermanos. Ahora, aquí yo no voy a juzgar a los políticos. Aquí yo no voy a denunciar a los políticos, porque ya sabemos qué hacen y qué no hacen, ¿verdad? Aquí, tampoco voy a denunciarlos a los que me están escuchando, a los que están celebrando la Eucaristía aquí conmigo. Pero sí es también para que nosotros nos veamos en lo que hoy somos y en lo que tenemos. Y en la forma en como nosotros, con lo que somos y tenemos, estamos sirviendo en la iglesia. Estamos sirviendo en la comunidad. Estamos sirviendo en la sociedad. Por eso, fíjese lo que nos dice el Señor. Señor, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Miren, no sé a la parroquia donde ustedes van, a los que están escuchándome la Eucaristía, pero esto lo he visto porque lo veo quizás como una experiencia y quiero compartirla. Pero hoy en día, algunos de los que tienen un compromiso tan sencillo como, por ejemplo, el que coloca el alcohol en las manitos para recibir la comunión. O sea, con eso pretenden algunos dominar, humillar y ese no es el servicio del que habla Jesús en la iglesia. Solamente con algo tan sencillo, insignificante, pero con eso queremos ya sentirnos superiores. Sí, porque otro lo puede hacer, pero el Padre me escogió a mí y bien. Pero si el Padre, el sacerdote, nos escoge para una misión dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, hermano, hermana, es para que lo hagamos bien, porque haciéndolo bien hace que la gente se sienta servida, se sienta atendida. Atendida. ¿No? Pero esto es una realidad que vivimos y que a lo mejor este es un momento desde lo que nos dice la palabra para denunciarlo. Porque así hay en algunas parroquias y quizás en la mayoría, me atrevo a decir, y no me refiero al que pone el alcohol en las manos, pongo un ejemplo tan sencillo y tan insignificante porque estoy seguro que la persona que echa el alcohol seguro lo hace con el amor y con la entrega. Pero puede haber el coordinador de un grupo de apostolado, el que hoy dice en la mano derecha del párroco, que seguramente pues presta un servicio en la comunidad porque el sacerdote le ha confiado. Pero por favor, miren, en la iglesia cuando tenemos un compromiso, hacerlo bien, no lo hacemos bien para cuidar, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestro compromiso, lo hacemos bien para servir. Esa tiene que ser la única razón para hacer las cosas con amor y con entrega. Como lo dice el Evangelio, con servicio, sirviendo. Porque dice aquí, el sirviente no es más importante que su amo. ¿No? El que distribuye la comunión no es más importante que el que está sentado en la última banca o el que se quedó de pie porque llegó tarde. No, no es más importante, es igual. Pero a veces con esas cosas queremos que el otro pierda la fe, le cortemos las alas de la fe para que no siga en las cosas de Dios. y de repente nosotros, ¿qué decimos? Pues, si se va, que se vaya. Pero él tiene que seguir a Dios, no tiene que seguir a los hombres. Sí, tenemos razón y hay razones, esas razones, porque no seguimos a hombres, seguimos a Dios. Pero es que un mal saludo, un mal trato, una mala atención de un feligrés que a lo mejor hasta viene con la intención de confesarse seguramente con un mal trato se decepciona más de lo que puede venir decepcionado de su vida para terminar decepcionándose de la iglesia. Vine a la iglesia para encontrar ayuda, no la encontré, me corrieron. Miren, yo lo voy a decir por experiencia porque he tenido esas experiencias de que me siento a confesar o que alguien llegó después de la misa a confesarse y terminan de repente en la misa un poco cansado y ya como que uno quiere es como que ya descansar, terminar la jornada, pero termina llegando alguien, padre, puede confesarme y uno como que ay señor, bueno, voy, espérame un momentico y voy y me siento, cuénteme, ¿cuánto tiene sin confesarse? padre, 40 años, 40, 20, 15, 5 años, imagínese que le dijera que no, hubiese perdido y no la señora, yo y así eso le pasa seguro a todos mis hermanos sacerdotes porque a mí me pasa, ¿qué nos puede pasar a nosotros? que llega un desconocido buenas tardes y usted no contestó y con el simple hecho de no contestar o de contestar de mala gana con eso tiene para que la persona pues vuelva a irse, se vaya y por eso ¿qué nos pide el Señor? hermanos, estamos para servir y aquí lo que dice el Señor, el sirviente no es más importante que su amo ni el enviado es mayor que quien lo envía si entienden esto y lo ponen en práctica serán dichosos será dichoso usted que trata con caridad que tiene una responsabilidad que tiene un cargo y que lo presta para el servicio será dichoso si lo hace bien y ¿sabe quién también va a ser dichoso? aquel que ha recibido una buena atención ese va a ser más dichoso todavía por eso yo recuerdo otra experiencia en una jornada médica de Caritas pues un señor ayudando sirviendo y aquel señor pues a los gritos hacía que la gente hiciera la colita ¿no? con sus niños mujeres embarazadas y pues la gentecita por la necesidad lo hacía pero se sentía humillada porque el simple hecho de ser pobre pues yo como es pobre yo lo trato como yo quiero como es un pobre lo trato como un pobre no hermanos incluso aquel que a lo mejor está en una cola mire cuánta gente se desespera porque de repente no sé ahorita si hay colas en los bancos pero hay una abuelita en el banco y se desespera porque la señora es lenta porque la señora con paciencia está haciendo sus sus sugestiones pero no entendemos y por eso terminamos pues amargándonos nosotros condenándonos nosotros por una actitud entonces hermanos para terminar quiero que podamos asumir lo que cada uno hace en la iglesia en la parroquia estamos llamados yo decía en estos días estamos llamados para sumar o multiplicar pero no estamos sumados no estamos para restar ni para dividir piense cómo es mi actitud cuando de repente me siento así sea en la última banca con el que se sentó al lado mío cómo cómo mi actitud con esa persona es que no lo conozco pero es mi hermano cómo lo trato cómo lo saludo si nos ya nos estamos dando la paz en la iglesia no no se la voy allá porque ese no me habla o porque no lo conozco no tengamos actitudes tengamos gestos aquí aquí a San Cristóbal llaman la ciudad de la cordialidad porque ahora yo estoy hablando de lo que hacemos dentro de la iglesia qué será afuera en la sociedad entonces llamamos la ciudad de la cordialidad porque nos saludamos pero yo paso por la calle vestido de civil ¿verdad? con una franerita o una camisita sin el cuellito aquí blanco el clériman nadie saluda pero hoy vestido de padre buenas tardes buenos días buenas noches ah porque soy padre no la abuelita también tiene derecho a que le salude así no le contesten hágalo eso es una forma habrá alguien que desea un buen saludo desea este hasta una bendición desea una palabra porque con una palabra cuánto no se puede sanar a alguien que está herido que está maltratado pidámosle a la virgen en el mes dedicado a ella para que a todos nos dé ese espíritu de servicio de caridad de comprensión con los demás gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos queridos hermanos a Dios nuestro padre por toda la iglesia universal por todos los bautizados porque los bautizados forman parte de esta misión de la misión de sumar de multiplicar para que podamos ayudar a construir ese reino de Dios proguemos al Señor pido al Señor por todos aquellos que se han sentido maltratados o mal atendidos en nuestras parroquias en nuestros en los trabajos en la calle para que no se sientan despreciados por ello para que se den cuenta que a pesar de algún maltrato está un Dios bueno y misericordioso esperándole roguemos al Señor por todos ustedes queridos hermanos que participan de la celebración viven la celebración eucarística a través de Radio Natividad para que el Señor les asiste y les acompañe roguemos al Señor por los que hoy rezan el Santo Rosario para que esta bonita devoción se siga propagando y sirva para la salvación de muchas almas roguemos al Señor por todos los enfermos en especial por Saúl Alfonso Briseño por Ana Elda Delgado por todos los enfermos que luchan por una mejor salud para que quienes la reciban y quienes no la reciban sigan sirviendo a Dios con amor y entrega roguemos al Señor Pido al Señor por el joven Elian la cruz que está hoy de cumpleaños para que el Señor le acompañe y para que la salud y la juventud que Dios le ha regalado sea para el servicio para corresponderle a Dios así como Dios le ha correspondido roguemos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos familiares amigos conocidos en especial por el Padre Stephen Harney Gloria Ismelda Valderrama Duque que el Señor les perdone sus culpas y les tenga gozando de las alegrías del cielo roguemos al Señor Recibe Padre bueno nuestras súplicas Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela Señor bendice al mundo entero Amén junto a este altar ofreceremos el pan y el vino es el alimento la fortaleza espiritual Recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibe lo Señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor es algo que nos cuesta es fruto del sudor es el sustento diario recibe lo Señor es algo que nos cuesta es fruto del sudor es el sustento diario recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor el don recibe recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta Señor las ofrendas que te presentamos y purifica nuestros corazones para que podamos participar dignamente en este sacramento de tu amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él con la oración de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley y al ofrecerse a ti por nuestra salvación quiso ser a un tiempo víctima sacerdote y altar por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria ozalá 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 en el cielo ozalá 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 en el cielo bendito bendito es el que viene en el nombre del Señor ozalá 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 en el cielo ozalá ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, Juan Alberto Ayala, su Obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Dios Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos, con fe y esperanza, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo, el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. ¡Gracias! Le damos fraternalmente el saludo de la paz, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodi y guarden nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. A los que nos siguen por la radio, les invito a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es Recibir a Jesucristo en un pedazo de paz Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de paz Está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar Oh Jesús, divino tesoro Allí estás, allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Allí estás Vivo sobre el altar Oh Jesús, divino tesoro Oh Jesús, divino tesoro Allí estás, allí estás Allí estás Allí estás Allí estás Allí estás Allí estás Totí estás Vivo sobre el altar Quizás nunca imaginaste Que en este pedazo de paz Está el cuerpo de Cristo Queriendo te salvar Queriendo te salvar Oh Jesús, divino tesoro Allí estás, allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar Allí en silencio damos gracias a Dios Por el don de la vida Por la familia El trabajo, la salud Lo que somos y tenemos Damos gracias a Dios Por Hacernos partícipes De esta mesa De este banquete De la palabra y de la Eucaristía Damos gracias a Dios Por hacernos los servidores A cuantas almas hemos acercado Con nuestro servicio Damos gracias a Dios Por hacernos instrumentos En silencio Demos gracias Por tantas cosas recibidas Bien, quiero aprovechar este espacio Para pedir una Una colaboración Una ayuda Este próximo lunes Dieciséis de mayo Cáritas San Cristóbal Estará llevando a cabo Una jornada médica Con motivo Con la intención De atender a niños Con déficit de peso Desde cero a cinco añitos Madres embarazadas Madres lactantes Para este Este beneficio Este beneficio Trae Algunos alimentos Terapéuticos Tanto para la madre Como para el niño Y pues Las comunidades Las parroquias Que hemos podido atender Hemos podido Corroborar Como Este Beneficio Este proyecto De cáritas Ha podido ayudar A muchos niños A salir A recuperar Su peso Es un proyecto Que nos ha Asignado Cáritas Venezuela En A nivel nacional Hay alrededor De ocho diócesis Entre esas diócesis Está la nuestra Y bueno Estamos iniciando Este bonito proyecto Y estamos Ya tenemos Los alimentos Este proyecto Lo llevamos A parroquias Si No es una jornada Que abrimos Y pues todo el que llegue De cualquier parte Podemos atender Pudiéramos atenderlo No Tiene algunas normas Y es un proyecto Que vamos a A prestar Vamos a arrancarlo A iniciarlo En una parroquia Aquí de San Cristóbal Donde tenemos Un barrio Que necesita Y pues bueno La intención Es porque Tenemos Los alimentos Terapéuticos Pero siempre Que solemos Hacer estas Bonitas jornadas Pues es una jornada Que se prolonga Que tiene su tiempo Y entre ese tiempo Pues hay personas Que tienen que esperar Y cuál es La La El plan de este proyecto Que mientras Se están atendiendo A las madres Con sus niños Se estén preparando Se estén preparando Se estén preparando Una olla solidaria Para ayudar ¿No? A darle Pues un alimento A estas personas Que participan Y a nuestros voluntarios Es una olla solidaria Que corre Allí sí De la generosidad De muchos de ustedes O de todos Ojalá Por eso La invitación Para que Puedan colaborarnos Con verduras Con costillita ¿Verdad? Lo que lleva un hervidito Lo que usted pueda colaborar Pueda Hacerlo llegar Bien sea Aquí a las inmediaciones De Radio Natividad O en la sede De Cáritas ¿Dónde queda La sede de Cáritas? Queda La quinta avenida Donde está La calle De la casa francesa Por donde está El estacionamiento Pasa derechito Y antes de llegar Al edificio nacional Va a encontrarse Una casa La fachada De una casa Antigua Es una casa Que actualmente Está pintada De color Vino tinto Con beige Porque ahora Estamos remodelando También nuestras Oficinas de Cáritas Para la atención A todo El necesitado Allí puede usted Hacer llegar Ese donativo Entre 9 de la mañana A 12 del mediodía Y de 2 de la tarde A 5 de la tarde Usted puede hacer llegar Su colaboración Quiero agradecerle De antemano Ese gesto De poder Contribuir De poder poner Su granito de arena Para seguir haciendo Estas obras bonitas En los lugares Más vulnerables De nuestra diócesis Y bueno Como les he dicho Pues ya lo veníamos haciendo Desde hace un tiempo Tuvimos que pagarlo Por falta de los recursos Pero ya Cáritas Venezuela Volvió otra vez A aprobarnos Este bonito proyecto Y lo estamos arrancando Y lo queremos arrancar En un sector El próximo lunes Pero con la Con el granito de arena De todos ¿No? Fíjese el lema ¿No? De nuestra De Cáritas De la acción social De la iglesia Ayúdanos a ayudar Tenemos Una parte De los Alimentos Terapéuticos Pero para hacer Esta ollita solidaria Si necesitamos De su apoyo Y de su generosidad De antemano Dios le pague Y que Dios le bendiga Oremos Dios todopoderoso Y eterno Que en Cristo Resucitado Nos has hecho Renacer a la vida eterna Haz que este Misterio pascual En el que acabamos De participar Por medio De la Eucaristía De en nosotros Abundantes Frutos de salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaño siempre Amén La alegría Del Señor Es nuestra fuerza Podemos Irnos en paz Gracias a Dios Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias Al Señor Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.